¡Eh! Puso a las tiendas por calor Y una lloguera en mar y las olas en color Y una lloguera en mar y las olas en color Y una lloguera en mar y las olas en color No sé, mejor de que yo Ahora escuché a esta ranchera que de maradas se amaron Hoy eres bailando yo La Cosecha de Mujeres La Cosecha viejo, vamos a conocer por ahí con mucho gusto, para ir por la culpa que está piseando, ¿qué pasó? El Manicero, ahorita la vamos a conocer con mucho gusto, ¿y entonces la comencemos? Vamos a echar primero la cosecha, ahorita la comencemos con el Manicero, ¿saben? Complecen por el Sanito Rancherito, se llama La Cosecha y suena más o menos así, dice... La Cosecha de Mujeres Se acaba mi sufrimiento, dime morena, si sientes lo que yo siento, dímelo pronto, si conmigo eres feliz